¿Qué te parece? ¿Qué me parece? ¿Dónde firmo? ¿Y dormirían en cuartos separados? Obvio que no. Acá es lo mismo. Esta ya es otra casa y Charo no puede decirte nada. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? ¿Dónde firmo? Yo no le veo ningún problema a que mi hijo esté con Alesia. ¿Ah, sí? ¿En tu casa? ¿Ya le diste cuarto? Se los daré cuando se casen. Bueno, no es la casa más bonita, pero es el precio por ser independiente. ¿Qué está de camino? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Amor, te juro que este calzón no tiene nada que ver conmigo. No es mío. Yo no tengo... ¿Qué es eso? ¡Un grato! Gracias.